Teresita Que solo los niños pueden ver a Dios Te miramos a vos, Teresita Enseñanos a hacer oración A mirar desde Dios nuestra vida Así construiremos el reino de amor A mirar desde Dios nuestra vida Así construiremos el reino de amor En el corazón de la iglesia Yo seré el amor Seguiré los pasos del maestro Que dijo si en niños confíen en Dios Seguiré los pasos del maestro Que dijo si en niños confíen en Dios Te entregaste buscando el tesoro No esquivaste la cruz ni el dolor La promesa se cumple en tu vida Solo aquel que busca lo encuentra al Señor La promesa se cumple en tu vida Solo aquel que busca lo encuentra al Señor Fue tu vida fecunda de Virgen Misionera desde la oración Te pedimos que nuestra familia Sea fiel presencia del reino de Dios Te pedimos que nuestra familia Sea fiel presencia del reino de Dios En el corazón de Dios En el corazón de la iglesia Yo seré el amor Seguiré los pasos del maestro Que dijo si en niños confíen en Dios Seguiré los pasos del maestro Seguiré los pasos del maestro Que dijo si en niños confíen en Dios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.